Con nuestras copas muy en alto y unidos en amor Brindemos todos juntos por un mundo mejor Por un mundo mejor Por un mundo mejor Llegó a JCPenney la venta de año nuevo Ven y ahorra hasta 60% por toda la tienda En artículos como ropa deportiva Exertion para la familia Y ponte en forma con zapatos Nike con 30% de descuento O ahorra aún más con tu cupón La venta termina el lunes Feliz año nuevo JCPenney Salud por ustedes En esta época de regalos Darle un garrotazo a tu jefe Te ahogas en un vaso de agua cuando ves a tu ex ¿Te escaparías por la ventana cuando tu suegra te visita? Pues ellos Sí La vida es como una cárcel pero con las puertas cerradas Descontrol La nueva serie original de Univision Donde la gente se porta mal Para que tú te sientas bien Todos podemos caer en Descontrol Gran estreno el domingo 7 de enero A las 9.8 centro por Univision Ocho de anda regresa en un viaje que unirá a las familias hispanas No habrá más distancias Y vivirás La gran sorpresa Gran estreno domingo 14 de enero 8.7 centro por Univision Prepárate a recibir el año nuevo Con una lluvia de estrellas desde Miami Los Ángeles, San Antonio, Las Vegas Y Times Square en Nueva York Con Bonda El Recodo Luis Coronel Leslie Grace Chino Olga Tañón Carlos Vives Bronco Cash Chiqui Karol G Mau y Ricky Sebastián Yatra También se une a la fiesta Pitbull En vivo de Costa Costa Feliz 2018 Mañana Todo comienza a las 9pm Otro centro 6 Pacífico Por Univision Entre la guerra Y la opulencia No has visto nada más bello El amor enfrentará su peor batalla ¿Decidiste competir por Joana conmigo? Exactamente El rico y Lázaro Su gran estreno El 15 de enero A las 8.7 centro Por Univision Me comprometo contigo Con Jorge Con la audiencia Y con todos nuestros compañeros Somos testigos de su excelencia periodística El huracán llegó Comprometida con la verdad Y el valor que la caracteriza Por nuestra comunidad Y para la comunidad ¿Por qué no quieres seguir? Primero que tú le dices En nuestro recorrido Estaba simplemente preparándome mentalmente Para lo que me iba a enfrentar Bienvenida Ilia Calderón A Noticiero Univision Univision la que nos une A Noticiero Univision la que nos une